¿Cómo están? Ayer les traigo el review de los Baby Lips de Maybelline. Los tengo acá, son seis... no sé si colores, son seis en su variedad. Muchas personas me han posteado así como, ¡ay, los probé, no son nada especial! ¡Rilla pesada! La verdad es que yo creo que es importante comprender el concepto de lo que son, primero, antes de juzgar. Les cuento que los Baby Lips no están hechos para ser como los Lip Batters de Revlon, como muchas creen, que son, en el fondo, bálsamo cruzado con un labial. Ya, acá tengo un Lip Batter para que lo vean, y su presentación está hecha con un labial, ya que es una especie de labial, ya, con menos pigmentación, pero que además hidrata los labios. Ya, los Baby Lips son bálsamos de labios, tal cual. Ya, así que para las que digan, son solo bálsamos, no me gustaron. Si no te gustan los bálsamos, no te van a gustar los Baby Lips, porque son naturaleza. Ya, ahora, yo que uso harto labial, debo decir que a mí me encantan. Ya, son bálsamos de labios en seis variedades, con seis distintos olores, y los que son con color, tienen un leve tinte al color que corresponde su olor. Me explico. Para mí, personalmente, mi favorito es este, que es como moradito con verde. Y este es en el color Great Vine. Y dice acá, Lip Balm, bálsamo de verde. Ya, este es el color Vein. Es un bálsamo de este color, que yo lo encontré ya lo más entretenido, que ahí es como color de las letras. Y que huele a uva, pero huele a las calugas de uva. Ya, y deja un leve tinte de color. Voy a empezar poniéndome el más clarito primero, para que no... A pesar de que ese es mi favorito, para que no se me vayan oscureciendo los labios. Ya, el más clarito se llama Peach Kiss, y es el treinta. Y que es ese color, que es un color durazno neutral. Ya, es un poco lo que sería un labial neutro. Pero no deja la coloración de un labial. Es muy, muy, muy poco pigmentado. Solamente da un leve toque de color. Ya, espero que ahí se pueda ver. Y huele a durazno. Es súper rico. ¿Ven? Se fijan ahí que deja como un leve brillo satinado y un poquito de color. Pero no es mucho. ¿Ya? Y la gracia de esto es que te lo puedes aplicar sin espejo. Ya, y ves que ahí queda un color súper natural. Este es de los con color. ¿Ya? Los que tienen color no tienen factor solar. Ojo, para los que van a la playa y piensan que les va a proteger los labios. Los que son transparentes sí tienen protector solar del veinte. Sí, protector solar veinte. Ya, así que este es el primero. Que es el Peach Kiss. Y me lo voy a sacar. Para ir con el segundo. Y este huele a durazno. Un olor súper rico. Y la verdad es que viene harto producto, miren. Esto sería el equivalente a 4,4 gramos. El que viene de color así como más clarito es el rosado, se llama Pink Punch. Tampoco tiene factor solar, tiene los mismos 4,4 gramos. Y es así. ¿Ya? Es un rosadito poco Barbie. ¿Ya? Pero tampoco... Te va a dejar los labios como un lip butter o como un labial. Es un bálsamo. Y se fijan en un color súper traslúcido. Te da un tinte muy leve de color. Ya, pero a mí este por ejemplo me gusta. Todo esto me viene con el look que te doy hoy día de San Valentín. Si lo quieren ver en el tutorial. Viene bastante bien. Y lo rico es que deja los labios como... Esa sensación que no es grasosa en los labios, pero que te deja los labios hidratados. Pero que dura un rato hidratado. Como que se chupa la hidratación, no como que se va la hidratación. Ya, de hecho yo los encuentro como levemente parecidos como una mezcla entre el EOS Lip Balm y el Dior... Ay, ¿cómo se llama? El Lip Glow de Dior. Una cosa así. ¿Ya? Para las que estén buscando algo similar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el EOS vale 4.000 pesos por Facebook. El Lip Glow vale 18.000. Y estos valen 1.990. ¿Ya? Así que esa es una diferencia. Y si se fijan, tampoco tiene la cobertura ni la adherencia de un labial. O sea, yo paso un papel y se sale. Como un bálsamo labial. ¿Ya? El color que viene después se llama Cherry Me, que es el 15. Que es así. Y es un color más rojizo. Y que huele a guinda, guinda dulce. Como a los dulces de guinda. Coyac de guinda. ¿Ya? Y que también tiene un poquito los labios. Pero no es escandaloso. ¿Ven? De doblebe tinta y queda como con este brillito de hidratación. Ya es súper rico. De hecho, yo ahora tengo una heridita ahí. Si no sé si se habrá notado. Que me salió. Y he utilizado igual los Lip Bates. O sea, los Lip Bates. Los Baby Lips. Para probarlos y todo. Y la verdad es que no me hicieron nada. De hecho, no duele cuando te lo aplicás. Me ha ayudado a sanarlo. De hecho, porque cuando tiene hidratado. Ayuda a sanarlo y todo. ¿Ya? Así que ese es el color. Que es el más rojito. El cherry me. Y el olor que tienen estas cuestiones es exquisito. ¿Ya? Me fijan ahí solamente. Y ya me lo estoy retirando. Sin sacar. Sacar. Así. Y fuerte. Y mi favorito de los con color. Es este. Que se llama Grape Vine. Que les decía yo que es el color 20. Y tampoco tiene factor de productor solar. Que es este morado. Y que huele a uva. Pero a uva. Así como a las calugas de uva. Y el olor me mata. Exquisito. Y lo rico es que si ustedes tienen un labial de un color similar a este tono. Por ejemplo. Pueden aplicar este de base. Para darle hidratación a los labios y el otro color encima. En silopotencia. O bien usar uno de los transparentes. Y poder usar cualquier color que quieran. Ya. Igual que son colores super naturales. O sea, esto miren lo oscuro que se ve en el tubo. Y queda así y no es tan tan oscuro. Ya. De hecho a mi me gusta bastante más que... Es que todos me gustan en realidad. Pero... Me gusta. Ya. Así que ese es el... ¿Cómo se llama? Grape Vine. Grape Vine. Ya. Esos son los con color. Sin protector solar. Acuérdense. Ya. Y los que vienen ahora. Que les voy a mostrar. Son los transparentes. El primero se llama Quencher. O Quench. O Quench. No sé cómo se pronuncia. Que es el 05. Y que es el celestito con rosado. Y que es absolutamente transparente. Y que huele como a... Tutti Frutti cítrico. Como a frutas con cítrico. Ya. Y que también deja los labios sin color. Pero con ese brillito gloss. Ya. Solamente brillo. Y... Este sí tiene el factor productor solar del Bait. Entonces este sí le sirve para la playa. Junto con mi favorito de los transparentes. Que es el de menta. El Peppermint. El número 10. Que también tiene el factor productor solar. Es transparente. De igual forma. Deja los labios iguales. Y que también lo podrían usar bajo o sobre. Un labial normal que no tenga factor protector solar. Para poder... Eh... Potenciar... Eh... La protección en el fondo de los labios. ¿Ven? Es transparente. Absolutamente transparente. Se lo pueden echar en la cara y queda transparente. ¿Ven? Solamente con ese brillito. Así que eso. Este es el... A modo de review. A mi parecer el Peppermint tiene el mismo... La misma sensación en los labios y el mismo olor. Que es el EOS LibBank de menta. Ya. Yo el LibBank de menta yo me lo gasté entero. Tengo uno guardado. Que está así como de... De reserva. Que siempre tengo como algunas cositas de reserva. Que obviamente cuando uno compra cosas de afuera es difícil encontrarla. Entonces yo compro de dos, de tres cositas. Y guardo una. Ya. Y ese lo tengo guardado. Esperando que se me acabaran los otros LibBank que tenía. Pero salieron estos. Entonces los quise comprar para hacer el review. Ya. Pero en vista de que aparecieron estos. Yo no volvería a comprar el EOS. Solamente por quedarme con los Babylips. Encuentro que son más baratos. Vale. En $19.90. Los otros salen $4.000 por Facebook. Por lo bajo. Son más hidratantes. Son una fórmula mucho más cremosa. Dura más tiempo en los labios. A pesar de que no se pegan en labios. Sí dura. Ya. Se puede utilizar mezclado con otros labiales. Y a mí por lo menos en el día que tengo. No me ha molestado. No me ha dolido. Al contrario. No me ha ayudado a cicatrizar. Y todo. Así que yo a ojos cerrados. Sí me quedaría con los Babylips. Como una buena alternativa. A brillo. O a bálsamo labial. Ya. Ahora. Yo entiendo que hay personas que dicen. Ah. Es que es lo mismo que el chapstick. Sí. Es lo mismo que el chapstick. Pero a mi parecer. Estos son mucho más cremosos que el chapstick. Son menos pegote. Son menos espesos. Porque los chapsticks son mucho más espesos al aplicarlos. Estos son como más siliconados. Y a mí me resulta más cómodo el usarlo. Ya. Así que. Si tienen la oportunidad de probarlos. Pruébelos. Porque la verdad es que yo encuentro que sí vale la pena. Y más todavía por el precio. Ya. Así que eso. De la distribución. De la distribución. Maybelline Chile. Tiene una página por Facebook. Y tiene Twitter. Para los que no lo saben. Así que búsquenlo. Porque ellos ahí responden muchas de las preguntas que ustedes están haciendo. A muchas otras niñas. Ya. Ellos ahí comentaron que por lo menos de aquí a fin de mes. Debería terminar la distribución de los productos. Ahora. Las que viven en la zona sur de Santiago. Yo esto los compré todos. En París. De Plaza de Expulsión. A mil. Se me cayó. A mil. 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 Así que. A las que les quede cerca por mientras termina la distribución. Pueden ir ahí. La idea es que va a llegar a todos lados que vendan Maybelline. Si esto se va a vender igual al final que las. Las color tattoo. Que al final también al principio como que nadie las encontraba. Había muy pocos lugares. Y ahora donde uno va a estar. Ya. La idea es esa. Así que para las interesadas. Les dejo el review. Espero que les haya gustado. Y les mando un beso grande. Chao. 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 Chao.